Es el caso de la Operación Paso del Estrecho que desde su inicio el pasado 13 de junio y hasta que finalice el próximo 15 de septiembre, espera alcanzar alrededor de 780.000 vehículos magrebíes en circulación por las carreteras españolas en los trayectos desde sus países europeos de procedencia hasta los diferentes puertos que les llevarán hasta sus países de origen en África. En Andalucía este año se prevé un incremento del 6% en el número de vehículos y del 4% en pasajeros en los cinco puertos andaluces que participan en este dispositivo de la Operación Paso del Estrecho. Son los puertos de Algeciras, Tarifa, Málaga, Motril y Almería.